Continúan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. En Imagen es una colección otoño-invierno que conjuga los denominadores comunes de versatilidad y actualidad, adaptándose a cada estilo de mujer. Así es el espacio de moda que semana a semana propone Rafinata. El taller es un clásico siempre que se reinventa en cada temporada, y para estos días más frescos, la propuesta incluye textura de pan a color chocolate, pantalón recto clásico y chaqueta larga con cuello mao. La chalina, de diseño muy refinado, le otorga un plus de elegancia. Lleva debajo una camisola con bordados en la pechera y puños. Los accesorios de moda se traducen en aros de gamusa y bolso animal print. Para las teenagers se ofrece este tapadito de velour, largo, color gris y hielo, de doble abotonadura, ideal para una salida más arreglada. La carterita en tonalidad azul Francia es el complemento del conjunto que luce nuestra modelo, de pantalón Oxford de pana y suéter de lanilla y lurex que le imprime un brillo especial. Los aros le dan un muy buen contraste. Para un look bien canchero, nada mejor que la actitud. Y así lo pone de manifiesto la señora Griselda Kowalski, desfilando este dúo de pantalón de jean, chupín, azul oscuro con recortes y amplio polerón en la gama del rojo tomate. El bolso en composé de camel y natural es siempre muy práctico. En la pasada final, Eugenia Maki Pozo luce este mono de lycra y lurex en elegante negro con bustier drapeado y lleva como detalle de abrigo un Spencer de bordes festoneados totalmente recamado en lentejuelitas color champagne. Agradecemos a nuestras modelos por la colaboración y les contamos que durante junio, Mabel y Agustina, propietarias del negocio, ofrecen lindas promociones en sacones y tapados con motivo del mes de la inauguración. Mabel y Agustina